Este fin de semana se jugó partido entre los equipos Ferro Material Escala y Mr. Iphone en el torneo de fútbol interempresas que se lleva a cabo en la cancha del barrio Aguas Claras, peleando un cupo para entrar a los 16 avos. Bueno, sí, el balance ha sido muy positivo aquí con los equipos porque hoy por hoy pues ya clasificaron 12 equipos por grupo y ahorita aquí se está peleando, los otros 8 están peleando la entrada casualmente esta semana, entonces el balance ha sido duro porque a los equipos les ha tocado voltear para estar metidos entre esos 12 y como les digo pues hasta ahorita va bien todo. Hoy el que pierda aquí sale, el que pierda sale, el que gane pues bueno allá se le busca su llave y va a enfrentarse contra los otros 8 que quedan, o repetidamente con su llave. Aquí salen 8 y quedan 8, ahorita viene para octavos de final y ahorita se van a ver en octavos de final después de esta contienda de hoy domingo y también seguimos en duelo de muerte, el que pierda sale. Los jugadores de estos equipos hablaron acerca de este encuentro deportivo, ¿qué definiría el futuro de los equipos? Espectacular torneo como siempre viene siendo aquí en la cancha de Aguas Claras, un torneo recreativo pero la verdad muy competitivo. Claro, sí señor, como puede ver todos los sábados y domingos aquí nos reunimos familias, amigos, compañeros y venimos a disfrutar de este bello deporte que es el fútbol. Y sí, gracias a Dios pues se nos presentó la oportunidad de ser los primeros en marcar, ha sido un partido un poco complicado, estamos jugando contra un equipo bueno, un contrincante excelente, buenos jugadores. Gracias a Dios hemos tenido pues el buen toque, la buena expectativa del compañerismo, hemos tratado de concretar en una jugada que se nos dio de contragolpe y aquí vamos, gracias a Dios arriba, en el nombre de él, que es el que todo lo puede. El organizador de este torneo invita a la comunidad barranqueña para que asista a estos interesantes partidos. Hace la invitación, la gente amante del deporte, que le gusta el fútbol, pues para que venga a aleitarse acá con estos partidos que de octavo, cuarto, semifinal y final porque son interesantes, son muy buenos. Los partidos pues nadie quiere perder y aquí siempre partidos son fuertes, son duros. Al finalizar el partido el equipo Mr. Iphone pasó a ser parte del selecto grupo con un marcador de 2x1 a favor.